Ahí está la cachetito, cachete Cachete Hola, ¿dónde está? No los vi, hola, ahí está No los vi, ¿cómo están? Hola, ¿cómo estáis? Oye, ¿y dónde están? No los vi ¿Cómo están? Cachetito, ¿me escuchaste? Sí, escuché cachete, por eso me dio cuenta ¿Y dónde? Yo no los reconozco Emilio, hola, no los reconocí Y la rosa, ¿dónde? No los reconozco Puta, menos mal aquí estoy grabando Hola, 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 Emilio, ¿qué tal? Oye, no los reconocí, ¿verdad? No, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, puta? No los reconocí Y yo tampoco me equivale, sí, ya sé Cachete, pero yo no los reconocí Hace rato llegué, me levanté a las 3 de la mañana Imagínate Ya nos traen todos los páginas Aquí un paludo a Chile, a todos los Sí, po En delante hablé con Hablé con Virito y con la Rosita Claro, ya me imagino ¿A qué hora se levantaron ustedes allá? De Arrizavento, parecido Oye, usted está, claro, usted que parece Una lola Una lola, a ver, a ver, una lola Una lola, a ver, una lola Una lola, qué lindo Una lola, a ver, una lola Gracias.